Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 1024 y lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II un cariño especial para el señor Jorge Oliveira que cumplió años en los últimos días y también permítanme un agradecimiento muy especial por todas las muestras de cariño y afecto que ha recibido el pasado domingo y durante toda la semana con motivo de festejarse y recordarse el Día del Periodista Me detengo en tres especiales, los jardineritos de valijitas que me han enviado un videíto muy especial y que seguramente durante el transcurso del programa se lo mostraremos a los jardineros del Colegio Informático San Juan de Vera que me han hecho un collage y una pintura realmente hermosísimo y al señor José Gatti del Sindicato Empleados de Comercio que me ha enviado un champán que lo hemos probado y compartido Gracias por todas las muestras de afecto Así empezamos, primer corte comercial Música